Café, total y cola Estás escuchando Café en Mano Café en Mano Estás escuchando Café en Mano Así que vamos pa'lante Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Vamos a empezar esta bandeja Yo estoy bebiendo hoy este... Pidor ¿Qué es eso? Ron, uff Ron Sacapa, en la roca ¿Qué es eso? Un ron fancy ¿Pero de Puerto Rico? No, es de... España No, es de... El ron en España Guatemala Oh wow, nice Pruevenlo, es bueno Qué duro Es caro, es caro O sea, cuesta... Esa botella costó como 60 pesos Bueno, pero el whisky... Bueno, no, Jack Honey no El más duro de Jack es el single barrel Pero igual hay otro... Más que el Blue Label No, el Blue Label cuesta como 200 pesos Sí, sí Pero eso no es caro, eso es relativo Eso es... No sé Sí, o sea La botella de Don Q Cristal cuesta 12 pesos 13 pesos Ah, bueno, sí Cuesta 50 No, pero es un ron blanco Un ron... O sea, un ron este... Oscuro O sea, en la categoría de ron... Un ron de calidad Un ron de calidad Ese es el precio Sí Don Q Añejo, ¿cuánto es? Todos los rones añejos son... Son de 30 para arriba Sí, sí No, o sea, por eso Pero 30 para... ¿Sabes? Es caro versus... Sí, sí, obligado En el range de rones Tú sabes Ajá, ajá ¿Y se consigue en Puerto Rico? ¿Eso te lo trajeron? Se consigue en Puerto Rico Esa botella yo la compré En el aeropuerto de Panamá Ah, ok Pero... Se consigue en todos lados Yo me comparo Ajá El ron de... ¿Cómo se llama esto? El que es de Cuba Havana Club Havana Club DMT A mí me... Me huele a la cabeza La cultura de... Del alcohol ¿Sabes? Del alcohol en general Porque... Este... Un muchacho que yo conozco Él se encontraba con extraños En un parking lot de... Qué sé yo De cualquier sitio Y entonces le daba Una cerveza de esta Le daba una cerveza de la otra De un estado Y es como que... ¡Wow! Yo no sabía que eso pasaba Sí, mano Yo... Yo me culturicé Diría yo Con el mundo De draft beer Hay un podcast Que he colaborado mucho Con ellos De Beer Relaunch Hice un podcast hace poco Con uno de ellos De café con whisky Y el podcast de ellos Es básicamente Explicando la cultura Del craft beer Y... Y pues todo Obviamente Todos los que... La mayoría de la gente Que los escucha Loco Le envían... Le envían... Este... Cervezas De todos los estados Y le envían fotos Como... ¡Ah! Mira la cerveza Que estoy probando Como que es bien loco Es bien loco Porque es lo mismo Hay tanta variedad Que es ridículo Y aquí donde yo vivo Que es el Midwest Este... Es mucho el bourbon Y... Papi se vuelven locos Con los... Con los... Edition releases Y van de diferentes estados Y los vienen Y los buscan ¿Sabes? Lo que es craft beers Y lo que es el bourbon Papi son unas culturas A otro nivel De hecho yo creo que Todo lo que es... ¿Verdad? Yo creo que hay cultura Y interés Para todo lo que tú puedas coleccionar Exacto Y entre esas cosas Están los licores Y los... Y yo tengo... Conozco gente que Que colecciona café Y tiene diferentes... Exacto Sí, sí, sí Tipos de café ¿Tú sabes a quién Deberías entrevistar? ¿A quién? Verdad una entrevista Sería una entrevista Bien loca Pero hay un periodista Bien famoso Aquí en Puerto Rico Que es un señor mayor Pero... Él es el periodista Que es residente En el cuartel de la policía De Puerto Rico Y es el periodista Del vocero Yo no sé si te acuerdas En los tiempos de antes En los tiempos de antes Minin Noventa Ochentas y noventa El vocero Tenía una mala fama De que en las portadas Lo que habían Eran como que Masacre y asesinato Este era el periodista Que cubría esas cosas Que duro Y al día de hoy Está ahí todavía Y él tiene En el cuartel general De la policía En Puerto Rico Él tiene un... Él tiene su oficina Allí Es allí En el cuartel de la policía ¿Qué cojones? Y al lado De su oficina Hay un cuartito Que es su cuartito De café Y ahí Todo el mundo Que viaja O lo que sea Llevan café De diferentes partes Del mundo Pero el café El café ¿Cuál es el shelf life Del café? ¿Cómo es? La verdad que no sé Este... Yo tuve hoy acá A Brandon Peña De 787 Coffee Tuve una conversación Muy buena con él Que... Mano, él es un mexicano Que se enamoró De Puerto Rico Compró una finca En Maricau Y está exportando el café Y tiene 4 locales En Nueva York ¡Wow! Es duro Y... Y loco Y él te habla Él te habla de Puerto Rico Como ningún boricua Es bien... ¿Sabes? Bien pocos los boricuas Que te hablan así De Puerto Rico Y... Y luego eso es esa pregunta Pero igual creo que Si no me equivoco Cuando hice el research Para yo meterme al dropshipping De esta pendeja del café Creo que el shelf life Es como un año y medio Me imagino que ahí No sé O sea En ese cuartito Pues dudo que eso Que se lo beba Eso es como Ah, tengo la bolsita y ya Que también Eso es grano seco Se los bebe Se los bebe Porque tiene allí En verdad es medio Pero ¿y cómo tú sabes esto, Carlos? Es medio surreal ¿Cómo tú sabes este Fun fact? Yo... Yo hice un proyecto En la policía De consultoría Ah, verdad Verdad Hace unos años Y nada Este tipo O sea, este tipo Es una leyenda allí Y... Amado y odiado Él se llama Miguel Rivera Puig Si lo quieres buscar Él es... Él es... Nada Este periodista Medio legendario Que básicamente vive En el cuartito de la policía Y está allí Horas y horas y horas Y esa es su pasión Y su amor Y su arte Y le han dado 100.000 premios Tú sabes Y... ¿El que lo que hace investigar? ¿O todo es periodismo? O sea, tú vas al vocero Ahora mismo Y la mayoría De las noticias Que tienen que ver Con policía Y muertes Y cosas así Y todo lo que tiene que ver Con noticias policíacas Él es el que las cubre De parte del vocero Entonces Un día yo Caminando por ahí Random Me lo encuentro Y... Y había escuchado mucho de él Porque hay gente Que lo quiere y lo adora allí Y hay gente que no lo quiere tanto Porque obviamente También le tira a los policías Que son corruptos Y le tira a todo el mundo Tú sabes Entonces De la nada Él me ve Y me dice ¿Tú eres el que está haciendo El proyecto este aquí De consultoría? Y yo Sí Y me dice Ah, ven acá Yo quiero hablar contigo Y nada Me senté a hablar con él Como media hora Una hora De nada De mil cosas Este Y entonces me dice ¿Tú sabes qué? ¿Tú tomas café? Y yo Sí Vente para acá Para que pruebes este café Que me trajeron Estos días de Colombia Y yo Ah, pues dale Y cuando entro Es como un cuartito Pequeñito Como un wine cellar Como esto mismo Sí, pero o sea Mucho menos O sea, no es sofisticado Para nada Es un cuartito Del tamaño donde yo estoy Más o menos Como un Como un 6 por 8 Pequeñito Con unos Con unos bookshelves A ambos lados Llenos de bolsitas de café De diferentes partes del mundo Y como un countercito Donde tenía como 10 cafeteras De todos tipos también Tenía greca Tenía espresso Tenía Drip coffee O sea, todo tipo de cafetera Todo tipo de azúcar 100 mil tazas Tú sabes Era un sitio de café Era como Exacto Como un wine cellar De café Y allí me hizo un café O sea, expreso En dos segundos Negro Le echó una cucharadita de azúcar Y tú Toma esto conmigo A ver qué tú crees Ya, brutal Exagerado Pero un En verdad fue algo Medio surreal Era como Como cambiar Entrar en otra dimensión No me imagino Entonces tú sales Y hay 8 mil policías Capitanes Y coroneles afuera Tú sabes Qué loco Pero entonces Una persona Es un periodista Que tiene una oficina Dentro del cuartel De hecho Todos los periódicos Tienen unos periodistas Residentes allí En serio Digo, los que quieran Los que quieran Hay un sabor de prensa ¿Esto es una tradición Puerto Riqueña O es como que normal No, yo creo que es normal Igual que hay O sea, igual que hay Un corresponde En White House Tú sabes Todos los medios grandes Tienen una gente En White House Igual en Fortaleza Cada Cada Periódico local Grande Tiene un periodista Que está dedicado A estar ahí En la Fortaleza Chequendo todas las noticias Que salgan en la Fortaleza En la Fortaleza Hay una sala de prensa Y hay un O sea, cuando hacen Una conferencia de prensa La hacen en ese salón Y estos periodistas Están asignados ahí Y es algo bastante Digo, en Fortaleza Y en White House Son cosas súper O sea, si tú eres el periodista Y te decían que está allí Tú sabes Eres el caballo Sí, sí, sí Eres el periodista Es lo mismo Sí, en la policía es lo mismo Hay un salón Me imagino que en todas Las policías grandes ¿Verdad? O sea, bear in mind La policía de Puerto Rico Es como la tercera policía Más grande en todo Estados Unidos ¿Qué? ¿En serio? Sí O sea, acuérdate En Estados Unidos El caso de Puerto Rico Es interesante Porque la policía del estado Investiga todos los O sea, tiene jurisdicción Sobre todo Puerto Rico En un estado como Florida Hay policía por cada ciudad Y por cada county Y por cada county O sea, que tú dices Tú tienes el Miami-Dade County Police Tienes el Miami City Police Y entonces tienes el Florida State Patrol O State Troopers Que tienen diferentes jurisdicciones Y investigan diferentes tipos de delitos O de casos En Puerto Rico La policía de Puerto Rico Básicamente investiga todo Y las policías municipales Lo que tienen es un rol Más como de Como preventivo Tú sabes Es lo que hacen es dar tickets Y chequear que la gente No se coma la luz Y que anden con malvete Pero no investigan mucho delitos O sea, si a ti te asaltan O asesinan a alguien En tu pueblo No va a ser la policía municipal La que va a investigar Va a ser la policía estatal That makes sense Porque en las películas Tú lo que ves LAPD NYPD Exactamente Las policías que son más grandes Que la de Puerto Rico En cantidad de empleados Son la de Nueva York New York City Police Obviamente NYPD Que es gigantesca Y yo creo que LAPD Y ya Y Chicago PD Yo creo que estaban Entre esas tres Y no son Y las que son grandes No son mucho más grandes Aparte de NYPD Todas las demás Están bastante ahí Con Puerto Rico Con la PRPD PRPD Se ha escuchado bien De esa manera Sí, sí, sí Cuando seamos al estado 51 Si se va a llamar 51 Esa es la que hay No, pero Esa es la de coleccionar Yo tuve una conversación Hace poco Con este chamaco De Eh Él es de Sneaker Lab Puerto Rico Estábamos hablando De la comunidad de Sneakers Y yo, pero chiqui ¿Cómo hay gente que gasta 300, 400, 500? Me dijo que en una Jordan se vendieron A medio millón de pesos Manos La Jordan que lo usan En el 87 Para no sé qué juego Y Y es como que Pues Lo mismo Sentimental Valor sentimental Gente aficionada Que le encanta coleccionar Tienen la capital Vamos a hacerlo Es un mercado Este Totalmente Bueno Es diferente Igual Pero Sigue siendo Sigue siendo colección Pero Este Entonces Ahora Algo que te quería preguntar Carlos Eh El proyecto que hiciste Con la policía Es porque Tú trabajas Como consultor O sea ¿Cuál es tu Job description? Yo ¿Cuál es mi job description? Yo soy Eh Un Bueno Mi job title Yo soy un Engagement manager En una firma De De Consultoría Estratégica Entonces Mi Mi Nuestra firma Lo que hace Es que Eh Nosotros nos contratan Compañías grandes Eh O organizaciones grandes Eh Que tienen Problemas grandes Vamos a ponerlo de esa manera Eh Entonces Contratan a mi firma Y mi firma Hace un ¿Verdad? Nosotros enviamos un equipo Que hace un Assessment De cuál es el problema Y Diseña una manera De resolverlo Más que nada Eso Eso es el El bread and butter Y esos equipos Que nosotros enviamos Solamente son de Tres o cuatro personas Y Están liderados por un Manager Que Es que es lo que yo hago Entonces Nosotros Hacemos un assessment De cuál es el problema Y Usualmente son problemas Bastante complicados Estratégicos O sea Y cuando digo estratégicos Significa que son cosas Que tienen un impacto Grande en la operación De la compañía Y que Son cosas que Son problemas que Si se arreglan Van a transformar La compañía Y son problemas que Y son problemas que Por lo general Toman un año Dos años De resolverse No son cosas que tú Resuelves ¿Verdad? De noche a la mañana Y requiere que se haga Un assessment Que el assessment Per se puede tomar Dos o tres meses Nada más que encontrar El problema Y cómo resolverlo Entonces se diseña Una solución Que puede tomar Uno o dos meses más Y a veces que toma Seis meses Un año Dos años Implementarlo Y entonces nosotros Pues por lo general Dependiendo del cliente Pues nos contratan Para que hagamos el assessment Encontramos el problema Diseñamos la solución Y muchos clientes La mayoría Nos contratan Para que Estemos con ellos Por lo menos Al principio De la La implementación De la solución Que nosotros estamos recomendando Y entrenemos A un equipo interno Que va a trabajar Con esa solución Etcétera Y cuando tú hablas De uno Puede ser a dos años El equipo que tú envías A esa compañía Esta station Como mismo hablaste Del periodista En la policía Nosotros vivimos En esa compañía O sea Nosotros nos reportamos allí Nos convertimos Como empleados De O sea Somos parte de esa operación O sea que fuiste parte De la policía Por un tiempo Sí Por un año Y ¿Y cuál era? ¿Y se puede como que Disclose Los problemas más grandes? No No puedo No puedo Disclose No puedo Disclose Nada de los detalles Y solamente Estoy disclosing El cliente Que es la policía Porque es un contrato público ¿Verdad? Que O sea Cualquiera lo puede buscar En el En la oficina del contralor Pero más allá de eso Yo por lo general No hablo de ninguno De nuestros clientes Este Por lo general Es un problema sensitivo Tú sabes Y Son problemas que impactan A todos los empleados A todos O sea Son cosas grandes Y nuestro Day to day Es resolver las cosas Con el Con el presidente De la compañía O el CEO O la junta de directores En el caso de si estamos Trabajando con algo En el gobierno Pues con el Con el jefe de agencia O sea que son Son problemas Bastante high level Este Lo más que De las cosas más Chocking De conocer a Carlos Es que Está balanceando todo esto Mientras Siendo papá Esposo Hijo Y todas estas cosas Y Eh Socio de Metrosports Que Hemos hablado En los últimos días En el podcast Los primeros segundos De él Y pues Por eso Nuevamente Carlos anteriormente Ha estado aquí José yo creo que también Pero José En el momento Estaba guiando un ¿Cómo se llaman esas cosas? Un ATV Ya en ese episodio Estuvo bien el garete Pero se escuchó bien Increíblemente Se escuchó mejor en el podcast Que como yo lo estaba Escuchando en el momento Ajá porque Ustedes hicieron podcast Mientras José estaba guiando Un ATV En Sedona Nosotros fuimos a Sedona Y yo saqué la cámara ¿De dónde es Sedona? Yo no sé dónde es Sedona En un desierto Y Y yo tenía el equipo Yo estaba vinculé Con el recorder Con el R&D 5 Pro Y yo dije Acho Quiero hacer un podcast Mano A ver cómo hacemos Y yo Y había Era bastante grande Éramos cinco personas En el ATV Y pues yo hice el bulto Decía de todo Saqué los micrófonos Saqué la cámara Yo creo que yo vi esto Y Sí yo saqué como un clip De como cuatro minutos En IGTV Porque eso fue lo que Se pudo grabar en un video Pero la conversación completa De cuarenta y cinco minutos Creo que Es como que ¿Quién dijo que se necesita Un estudio para grabar? Algo así Y es nosotros Hablando de lo que está pasando Y No Estupideces Como más o menos Como ahora Pero Pero Mano En verdad Quedó nítido So Hoy día Nos encontramos todos aquí Breaking Bread Porque tenemos Una pasión en común De cierta manera Carlos con Metro Sports Y pues nosotros Con el gaming Yo reciente Y José Que cuando me coge Tengo cuatro años Ahí fue que lo cogí de nuevo Y Y pues ahora más Con la pandemia Pero Como Para la gente que no sabe Que es Metro Sports Porque mucha gente pregunta Y yo como que Bueno pues Yo hago torneos organizados Pero obviamente Tú eres socio Y O sea Y yo creo que Metro Sports Fue lo primero Cristian Wong Uno de tus socios Estuvo aquí Y fue Los primeros 30 episodios Que todavía se escuchaba El eco El background Todavía siendo Los de mi celular Y Y pues estamos aquí ahora Este Pues Ajá Te ha pasado que Como 100 y pico episodios Más Casi lo siento Y un poquito Más 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 pro Ajá Hemos evolucionado Todos En conjunto Con Metro Sports Jajajaja Cuántos torneos Ya Cuántos torneos Que se ha hecho Metro Cuántos Bueno Pudo hacer hasta ahora Antes de Antes de la pandemia Sí Pues Bueno Nosotros yo creo que hemos hecho Como Porque al momento Al momento Metro Sports Había organizado Y estaba organizando Torneos de softball Si no me equivoco De pelota No me acuerdo Pero era como que Tú sabes Haciendo equipos y ya Pero ahora están haciendo De compañía Todo Sí Sí mira Nosotros Yo creo que hemos hecho Como Ocho Nosotros empezamos En el 2017 A principio En enero Este Con nuestro primer torneo De softball Y La idea Pues pues Cristian y yo Que Somos panas Desde Chamaquitos Desde high school Nosotros estudiamos Junto en el colegio Después Y hemos Seguido siendo amigos Por bastante tiempo Nos encontramos Viviendo en Nueva York Hace Qué sé yo Siete o ocho años Entonces En Nueva York Jugamos Participamos En Varias ligas Organizadas Como Social Leagues Para Adultos Que quieran Seguir jugando De una manera Organizada Y competitiva Y pues nos metimos En una liga Softball Jugamos en una liga De voleibol Y Estábamos siempre pendientes De esas cosas Entonces Nosotros decimos Contra el Puerto Rico Como que no hay algo así Bien formado Como una compañía Que lo haga Si tú quieres jugar Un deporte organizado Tienes que ir a la liga De chubitos Allí en No sé dónde Y todo el mundo Tiene que llegar allí Con los chavos cash Y es medio A lo loco A la guerrilla Organizada A la guerrilla Exacto Son guerrillas Organizadas Y entonces Pues nosotros Dijimos Vamos a formalizar Esto un poco Y quizás en Puerto Rico Hay mercado para esto Nosotros jugamos En Puerto Rico En diferentes Habíamos jugado Antes de mudarnos Para Estados Unidos En diferentes ligas Y dijimos Vamos a ver si podemos Hacer algo en Puerto Rico Y desde Nueva York Nosotros lanzamos Metrosports Con la ayuda De mucha gente Underground En Puerto Rico Y Hicimos la primera liga Anunciamos Montamos una página de internet Que la hice yo mismo Ahí A pulmón Y Montamos Metrosports Lanzamos la primera liga Se metieron cuatro equipos Yo creo que De esos cuatro equipos Eran dos equipos Que ya eran equipos Y los otros dos Eran Agentes libres Personas que nosotros Reclutamos Para que se unieran Sin tener equipo Le cobrábamos Una inscripción individual Y entonces Los fuimos juntando Hasta crear Dos equipos completos O sea que Como treinta personas Que agrupamos Para esa primera liga Yo creo que Como ocho o nueve personas Nosotros le dimos Una inscripción gratis Porque eran panas Y dijimos Mira por favor Queremos arrancar Y qué sé yo Y empezamos con cuatro equipos La segunda temporada De esa ¿Verdad? De softball Se metieron catorce equipos Y dijimos Es lo que pasó aquí En parte Porque los equipos Que habíamos creado De agentes libres Se desintegraron Y entonces cada persona Que jugó En esos equipos Pues buscaba Un par de panas más Y así se fueron Como que rompiendo Los equipos Y por otro lado Nosotros le atribuimos Digo Pensamos que Parte de ese despertar Fue porque Estaba fluyendo En ese momento El clásico mundial De béisbol Estaban los rubios Y estaba todo el mundo Bien pompeado Con el softball Y la pelota Y arrancó Y fíjate Catorce equipos Entonces a la misma vez Lanzamos una liga De soccer De indoor soccer Y nada Ahí metimos Me acuerdo Que Guasot hizo la foto Exacto Metimos como seis equipos Este Un chamaco ¿Te acuerdas? Nos llevó un drone allí Nosotros en PR sin filtro Guasot tiró fotos También Un par de gente tiró fotos Y nada Quedó brutal La liga de soccer Arrancó súper bien Y empezamos una liga De softball corporativo Y ahí Fuimos a compañías Que tuviesen equipos De softball O que quisieran formar Un equipo de softball Hicimos una liga De softball corporativo Y ahí se metieron Como ocho equipos Eso fue 2017 En 2017 pasó Otra cosa importante En Puerto Rico Que es que pasó Duracan María O sea que todos los parques Se fueron ajustes La liga se paralizó Por no sé cuántos meses Y nada Tuvimos que sobrevivir Pero justo después de eso 2018-2019 Bueno no Nos ha ido brutal Ahora mismo Tenemos Digo Justo antes de que empezara La cuarentena Teníamos En la liga En la original Que nosotros le decimos En la liga abierta Tenemos 25 equipos Y en la liga corporativa Tenemos 18 equipos Entonces lanzamos Lanzamos una liga De softball Que es la liga elite Que nada Tiene unas reglas Un poquito Más pro La bola es más dura Nada Para gente que En vez de Nosotros decimos La liga original Era para ir a beber cerveza Los domingos Esta liga elite Es para la gente Que quiere beber menos cerveza Hay más Gatorade Tú sabes Está un poquito más competitiva Sí, sí Y entonces Añadimos O sea Esa elite La empezamos En el 2019 Y arrancó bastante bien Y ahí yo creo que Como 9 o 10 equipos Y entonces Añadimos otra liga adicional Que es la liga mixta Una liga co-ed Corporativa Para compañías Que quieran Tener equipos mixtos Y ahí metimos Como 6 o 8 equipos También Qué duro O sea que En total tenemos Qué sé yo 50 50 50 y pico equipos Más de Qué sé yo Yo creo que como Como 800 jugadores Una cosa así Y en el camino Hemos hecho Hicimos un torneo de golf Que estuvo brutal Lo pasamos brutal En el torneo de golf Y queremos hacerlo de nuevo Tenemos la liga La liga soccer Párate, párate, párate Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa Carlos Carlos hizo un Holy One, José Y se ganó una Coahuas, cabrón ¿Qué? ¿Ese fue en tu torneo? No, no, no Ese paréntesis Es necesario Porque yo quiero O sea Carlos me dice Ah, me ganó un Holy One Me envió un link En Facebook Y yo era entrevistado En un torneo de dorados Yo no sé ¿Dónde fue? En Winham Una mierda así Fue En el torneo Del Museo de Arte De Puerto Rico Yo fui representando La compañía Para la cual trabajo A tiempo completo Que es B2A Consulting Y fue en el campo De Bahía Eso es en Río Grande Y nada, mano Yo soy un súper bacalao Same Si rompo 100 Estoy contento Tú sabes Si voto Si voto Menos de 10 bolas En el campo Me voy contento Y nada Hermano Llegué allí Al Yo creo que Iba por mitad Del campo Y yo estaba Con un pana Que se llama Gabriel Y él me dice Hermano Yo creo que Tú deberías darle aquí Con el 7 de hierro Y yo Whatever Tú sabes Yo lo que quiero Es darle para adelante Y le di Y en este torneo Había Había En los par 3 Había Premio Si te metías Un joliguante Ganabas un carro Y eso es súper Tradicional en todos Torneos Y mano Le di para adelante Y yo Víjate Brutal Para colmo Era de los hoyos Más difíciles Que había en el campo Porque había agua En todo el medio Del camino Y nada Yo estaba contento Con que Le había dado para adelante Y la bola Iba a caer en el green Y ya para mí Meter la bola en el green En un par 3 Era el Víjate High five Todo el mundo Estamos matándola La cosa es que Caí como a 20 pies del hoyo Y Víjate Eso fue Víjate Brutal Y la bola Empezó a rodar Y a rodar Y a rodar Estábamos viendo De repente La dejamos de ver Y Gabriel me dice Anda Porque tú la acabas De meter Y yo Chico ¿Qué va a ser? Y entonces En estos Torneos Donde hay Donde hay premios Tienen que parar Alguien Full time A ser testigo O sea que Hay alguien Detrás de la bandera Allá abajo Mirando todo el tiempo El hoyo A ver si alguien Mete un Holy One Y en ese caso Habían dos personas Y los dos Se pararon Y yo Mira Y entonces empezamos A gritar Desde O sea eran 180 yardas Y empezamos Mira se metió Se metió Y ellos Como que no nos escuchaban Pero los vimos Llamando por teléfono Y empezamos allá Y empezamos a celebrar A gritar Y la gente Los que estaban En el hoyo atrás Empezaron a reír Y no nos creían Y nada Nos cogimos para allá Y efectivamente Wow Una boba del año papá Me gané Una Chevy Equinox Saludó a la gente De Benitez Auto Por ese auspicio Yo me iba a ir Que ellos no se imaginaban Nunca Eso no va a pasar Eso no pasa Nunca De casualidad Yo estaba jugando Ese día Con uno de los vendedores De la Toyota La Toyota también Estaba auspiciando El torneo Y tenían una Lexus En uno de los hoyos Y habíamos jugado El hoyo de la Lexus Justo antes Un par de hoyos atrás Y me dice Bueno Nosotros ponemos esto aquí Auspicio Y qué sé yo Pero esto no se lo gana nadie Me dice Yo llevo auspiciando El torneo Como 20 años Y todos los años Hacemos como 20 torneos Y yo creo que Si hemos dado Dos carros Es mucho O sea que imagínate Si multiplicas 20 años Por 20 torneos 400 torneos Han dado dos carros Y en ese torneo Me imagino que había gente Que le mete el golf Por lo menos mensual Claro Habían golfistas ahí Hay gente que son pro Y nunca han metido Un hole in one Tú sabes Y yo ahí Súper bacalao Y la gente preguntándome Ah qué palo usaste Y qué sé yo Como si Tú sabes Tu mentalidad Al momento de acercarte A la bola Tu estrategia Y yo Si los odds Si los odds son difíciles Para un jugador como yo Los odds tienen que ser Mucho peores Porque Yo soy súper bacalao Es que los devueltas El tipo Llegó Rápido Y me dijo Ah brutal Qué palo usaste No qué palo usaste Y yo La que estaba en el bulto allí Bueno es que los deportes Mientras Hay veces que Mientras más Tú trates de hacer algo Menos te va a salir Tú se vio un rookie Que la tira Por primera vez Beginner's luck Pam Y mete el triple O mete el holy one Papi eso es demasiado común Sabes que Los panas Rápido se entraron Porque había un par de panas En el torneo Gente que conoce Eso sería Que se regó súper rápido Y rápido me llama Me escribieron un par de panas Como que Cómo va a ser que tú metiste un holy one Porque son panas que han jugado conmigo Que saben lo bacalao que yo soy Y rápido me llamaron a insultarme Cómo va a ser que yo metí un holy one Y qué sé yo Y estuvo Estuvo épico En verdad Y ahora Yo le digo a todos mis panas Que me critican Sobre el golf Que dicen que Yo soy un bacalao Quiero papi Yo tengo Como 25 mil dólares En earnings De mi De mi golf Como golfin Yo me gano 25 mil dólares ¿Cuánto tú te has ganado? Nice Eso fue un Buen paréntesis Juan Y a mí Esto se me olvida No, no Entonces hicieron la liga de golf Metro Sport Estabas contando Como que más o menos El timeline Y nada Yo creo que En el camino Hemos hecho par de cosas Y seguimos creciendo Tenemos planes De hacer ligas de voleibol Bouncesto, etc La visión Y hablaremos de esto Un poco ahora Si quieres Pero la visión es que Hagamos súper accesible Y súper fácil Y súper entretenido Una manera de que la gente juegue Y compita en algo Y la pase bien Y socialicen De manera fácil Y conveniente Que no tengas que Rebuscar mucho Que sea Entra a nuestra página web Dale click aquí Paga Y nosotros nos encargamos Del resto Siempre ha sido la visión Porque A todo el mundo le gusta Jugar algo Y cuando uno es adulto O sea, cuando uno es chiquito Es bien fácil Hay 20 mil clubes Y qué sé yo Y hay clases Y clínicas Cuando uno ya tiene 30, 40 años 20 y pico Tú sabes Es más difícil conseguir Dónde jugar las cosas De una manera competitiva Y organizada ¿Verdad? O sea No es lo mismo Sí, desde adultos Para adultos Exactamente Exactamente Y que haya Y la parte social Tú sabes Nuestros parques de pelotas Hay cerveza Y conoces gente nueva Llevas a tu familia Hay una parte social brutal Y se ha conocido mucha gente A través de nuestras ligas Igual que Igual que La parte de niños en chiquitos Tú sabes Cuando Yo Yo creo que 70% de mis panas Ahora mismo No salieron de mi escuela Salieron de mi Salieron de mi Cuando yo jugaba A clubes en voleibol O baloncesto Etcétera Y así está pasando En nuestras ligas La gente se conoce gente Y se hace un súper pan Estamos súper contentos Con eso No y O sea La evolución de Metrosports Yo he sido testigo Pues Porque Más o menos Yo empecé Obviamente Teníamos perros sin filtro Y tú me acordabas Como que Ah no Que tengo otro proyecto Por el lado Y qué sé yo Y pues ok Yo fui testigo De todo esto Y a la misma vez Después empecé el pod Después me mudé a Atlanta Por el huracán Después me Los vi a ustedes igual Resolviendo Buscando canchas Bajo techo Y todo Todo ese proceso Lo vi Y buscando commissioners Comisionados diferentes Para los diferentes deportes Y pues ahora Surgió Yo creo que tú me habías dicho Ya que había surgido Ya Bueno Que estaba por surgir Por no ser un disparatero El Los esports Tú ibas a hacer como Bueno Estaban en planes Antes de COVID-19 Porque ahora se habla Terremoto Huracán María Pre Pre-huracán María Pre-terremoto Y ahora pre-COVID De los torneos Que iban a ser Pues presenciales Desde Diferentes cosas Y pues ahora Hay que adaptarse Con estos torneos virtuales Que se están haciendo ¿Cómo ha sido Esa adaptación De como compañía Que depende grandemente Porque pues O si yo tenemos Los tickets Y pues obviamente La adaptación Es un poco fácil Porque pues nosotros No tenemos muchos gastos Pero ustedes ¿Cuáles han sido Sus complicaciones En las complicaciones De metrosports Y ahora con la adaptación De esto De los tickets Por lo menos a mí De la pandemia Pues nada Nosotros Con todo este tema Del COVID Y la cuarentena Tuvimos que paralizar Las ligas Pero tenían Tenían algo corriendo Teníamos cuatro ligas Corriendo Las cuatro ligas De soportaban corriendo O sea que Estamos hablando De 50 equipos paralizados Que nada No necesariamente En nuestro modelo de negocio Tenemos Gastos recurrentes Que Que ¿Verdad? Que nos hayan hecho Un boquete Pero sí Nosotros tenemos Como todas las compañías Tenemos unas metas Del año Y obviamente Si tú paras De Nosotros corremos Para que tengas una idea Corremos Las ligas Dos y tres veces al año O sea que Una temporada Dura cuatro meses Entonces si tú paras Una temporada Por dos o tres meses Pues Al final del año Vas a haber completado Muchas menos temporadas Y nosotros Pues nada Tenemos un montón de proyecciones De crecimiento Este año Con todas las ligas nuevas Que estamos lanzando Y inversiones Que queríamos hacer Y nada Todo eso Obviamente Se fue a ajuste Gracias a Dios Nosotros Solamente pagamos Nosotros le pagamos A los árbitros Y a nuestros parques Según se usen O sea que Por el lado nuestro Pues no estamos sufriendo mucho Pero a la gente Que nosotros contratamos Ellos sí pues Dejan de ver un ingreso O sea que Nuestros árbitros Tienen que estar Viendoselas bien complicadas El ingreso Que recibían los parques Es que esos parques Dependen de mucho De lo que nosotros hacemos Para mantenerse Operando Recortar la grama Mantener la área ¿Verdad? Mantenida Y Hacer O sea pintar la área Pagarle al que Limpie los baños Whatever Los gastos que tiene Un parque de pelota De comunidad Más Los árbitros Más la gente Nosotros contratamos Empleamos personas Que Llevan nuestras estadísticas Compramos Se compran Bolas de softball Tú sabes Miles de bolas de softball Por temporada Todo eso pues Lamentablemente Pues se ha paralizado Y ¿Verdad? Sabemos que El impacto en la economía Va a ser Bastante grave Pero nosotros pues Aunque Hemos sufrido Pues ¿Verdad? Todo eso Como quiera Pues podemos seguir operando Y es como una pausa En nuestra operación Entonces Como tú dijiste Nosotros llevábamos ya Un par de meses Si no un año Pensando En El tema de esports Y era con Con la misma visión ¿Verdad? De que Si yo Nosotros decíamos ¿Cuál es el problema Que queremos resolver? Si yo soy Si a mí me gusta jugar NBA 2K O El juego que sea ¿Verdad? MLB The Show Call of Duty Y me gustaría Jugar y probarme Contra otra gente Como yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Dónde me meto? Y para ¿Verdad? No todo el mundo Lo encuentra tan fácil Este Y nosotros decíamos Bueno vamos a montar Una plataforma Lo mismo Donde cualquiera Pueda jugar Y originalmente Pensábamos hacer Eventos presenciales Por todo el tema social Nosotros pensábamos Como que mira Si hacemos Unos eventitos En un restaurante O algo Que la gente vaya Y se conozcan Y se toman la cervecita Se coman un pedazo de pizza Ese era el plan original Y estábamos Ya teníamos Todos ready Para nosotros Comprar Monitores Consolas You name it Estábamos a punto De alar el gatillo Con esa inversión Y pues nada Se dio esto Del COVID Y la cuarentena Y pues dijimos Mira vamos Full digital Full online Esa decisión Se tomó Bastante temprano En la cuarentena Y ahí estamos Estamos arrancando Ahora con Yo creo que tenemos Ya tres juegos Ya terminamos La primera temporada De Call of Duty Mobile Estamos cerrando Mañana las inscripciones Para Warzone Papi Para Warzone El torneo El torneo De MLB The Show Está en Cuartos de finales So Ahí estamos Y como Como tú ves la dinámica Entre equipo Y equipo Comparando Softball Volleyball Golf Con lo que Los esports Como se da esa dinámica Bueno Pues Yo creo José Que La Si hay algo Que nosotros aprendimos En nuestras ligas De De deportes Tradicionales Es que El tema De trabajar en equipo Y montar equipos Ha sido súper Enriquecedor Para mucha gente Porque Aparte de Tu equipo de trabajo Cuando tú trabajas Para ganarte el dinero Todo el mundo quiere Como que pertenecer a algo ¿Verdad? Y En el softball Se ha dado Que La gente forma un equipo Bueno Y se forman Unas dinámicas Como si fueran Equipos profesionales Esto es Gente jugando softball Los domingos Tú sabes Bebiendo cerveza Pero Pero hay un tipo Que es el capitán Y ese capitán Si tú estás jugando mal Caballo Búscate otro equipo Tú sabes Y hacen trade entre equipos Y se forman unas riñas Y unos chismes Tú sabes Cambiaron de equipo Y cogieron los mejores Trades de un equipo Que llegaron segundos Formaron su propio equipo Y llamaron Veinte panas más Y Estamos viendo eso ya De De partida En nuestros torneos Como te dije Por lo menos los torneos Que son en equipo El torneo de Call of Duty Mobile Que ya se acabó La primera temporada Y estamos A punto de empezar La segunda Si la gente ahí Super cabrón Justo antes de empezar El primer season Justo antes de empezar El primer season Ya nos estábamos enterando De que Un equipo Se había roto Antes de empezar El primer juego O sea Alguien reclutó Alguien Mira vamos a formar Un equipo Y entre ellos Parece que hubo Algún tipo de De Verdad De De disputa Sí Por ejemplo Yo digo Vamos a montar un equipo Y yo le digo A Juanvi Y a Y a José Le digo a ustedes Mira Estoy montando este equipo Para el torneo De que se Nos podemos Cualquier 400 pesos Y ustedes dos Dicen Ah chévere Pero entonces José dice Yo sé que Carlos es medio Bacaladito Déjame ver si consigo Tres más Por mi lado Bueno y antes de empezar El primer torneo Ya eso estaba pasando O sea que Ahí salieron Dos equipos Y entonces Nada Después del primer torneo Ahora para el segundo torneo Ya sabemos que Para el equipo se rompieron Y se fueron De los mejores jugadores Y esto es algo súper Súper normal ¿Verdad? De los mejores jugadores Que no terminaron contentos Con su Con su posición Se buscan otros dos Que digan Ah mira Me busco dos más A ver si Con estos otros Hago mejor Mejor papel Y Y bueno Nada Yo creo que es súper enriquecedor Al final del día Todo lo que hace es Mejorar la liga Aumenta los equipos Aumenta la competencia Se ponen súper buenos La gente ya se está tirando Nosotros tenemos un Un chat En Discord Y la gente ya Se están hablando allí Peleándose Quién fue el MVP De la primera temporada Lo que a mí me encanta De esto Es que Por lo menos Yo consumo mucho ¿Verdad? Los deportes En B.A. En B.A. Y todo eso Y Al final del día Los deportes Aparte de las olimpiadas Es una industria De entretenimiento ¿Verdad? Y toda esta riña Que si un Un jugador Se va de un equipo Para el otro Es lo que nos gusta ¿Sabes? Si tú ves A los grupos de chamacos Los que se están peleando Ah ¿Por qué este chamaco Se fue por otro equipo? ¿Por qué está allá? ¿Por qué quería ganar? Y al ver esto En una liga mature Una liga de ¿Verdad? De gente que son tus panas Es algo como tú Te puedes proyectar Es como Mira yo estoy en mi propia NBA ¿Me entiendes? Este es mi mundo aquí Y yo me lo estoy gozando Sí, definitivo Bien parecido O sea Tú vas a ver Nosotros tenemos En el mundo De deportes tradicionales De nosotros ¿Verdad? Nuestra liga de domingos De vacilar Nosotros tenemos Equipos Que tienen un general manager Que no juega ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Espérate Bueno hay un tipo Que dice yo voy a poner Los chavos para este equipo Paga la inclusión completa Que estamos hablando De 800 a 900 pesos Y él escoge Quien va a jugar a ese equipo Y él auspicia A todos sus jugadores Y les compra los bates Les compra el equipo Les compra las bolas Bueno y ese equipo Él está esperando A sus jugadores Que al final del torneo Lleguen en las primeras posiciones Y si al final del torneo No ganan Él coge y bota A los bacalaitos Y busca y recluta De otros equipos Que vio gente buena Y se lleva dos o tres buenos Qué duro Así es la dinámica En nuestros deportes tradicionales Y estamos esperando Que en esports Sea bien parecido Nosotros Y estamos apostando A que el tema De trabajar en equipo Y montar equipo Sea igual de exitoso En esports Y lo hemos visto Tú sabes Ya hay equipos profesionales De esports Nosotros queremos Como que traer esa cultura A Puerto Rico Y promoverla Y fomentarla Y abrirle el espacio Para que todo el mundo Se vuelvan locos Y se lo gocen Lo que a mí me gusta también Es que O sea Por lo menos Yo jugué videojuegos Toda mi vida Yo sé que Juanvi también Pero tú decir Ah yo competí Para mí eso era algo ¿Me entiendes? Que era inalcanzable Eso era algo que Con mi skill level Yo nunca iba a poder decir Estuve en una competencia Pero al estar estos tipos De torneos Cualquiera puede entrar ¿Me entiendes? Tú puedes entrar Y tú puedes decir Mira yo competí Yo llegué Tercer lugar Y no hay ningún tipo De requirements Para tú entrar a la liga Y eso está brutal Porque está abierto Para todo el mundo Sí Este Por lo menos Sí esa es la cuestión Como que Yo que competí Cuando me dicen Ah Metro Sports ¿Qué es Metro Sports? Y yo mira Por lo menos La gente que me pregunta Y sé que La referencia Les vale Yo competí mucho En ligas de colores Cuando chamaco Y eso era lo mío O sea Yo por lo menos Competí en baloncesto Ya Traté de hacer Fútbol americano Como por dos segundos Eso no fue Successful para nada Y Y pues Es básicamente eso Este Una liga Una liga para adultos Y pues ahora Este Bueno Cuando yo me metí Nuevamente O sea Yo Yo por lo menos Jugué toda mi vida Pero yo creo que el multiplayer Revolucionó Que eso se habló mucho En la entrevista Que le hice a Humboldt O sea De 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 esta cuestión De Cuando llegó Halo Por primera vez a Puerto Rico Y cuando llegó Este Todos estos Cuando estos eventos se crearon De que Espérate Uno piensa bacano Que yo soy un duro Pero entonces Si llegaban estos torneos Y De que se presentaban Y como que Espérate Yo soy un bacalao En comparación con toda esta gente Que está aquí El multiplayer Revolucionó Porque tú te puedes Enfrentar con quien sea A ese momento Porque antes era No sé si se acuerdan O sea Yo no sé si Yo no sé si ustedes Llegaron a jugar 007 James Bond Claro O sea Eso era Top El mejor juego El mejor juego de la historia Literal Literal Que hermano Yo dije Yo quiero jugar ese juego Y a mí me entró Hace como unos meses atrás Esa piquiña Voy a ver cuánto Cuánto debe valer Un Nintendo 64 O Y un James Bond 007 Un Golden ahí Mano Eso está casi En los 400 500 pesos En Ebay O sea Eso no se consigue Porque no se produce O sea No hay break Sobre esta cuestión De que hace poco Pues obviamente Por la pandemia Me unía A lo que hacía Con En high school Con todas mis amistades Yo siento que yo no me fui nunca Con esto de Warzone Y está cabrón Porque la gente lo coge bien en serio Y hay gente que yo tengo amistades Hermanos Que están pendientes Por lo menos En Call of Duty Warzone Que es el torneo Que José y yo Estamos Estamos decomisionados Junto a Metrosports Pues Es como que Contra Hay gente que gasta Semanalmente Ah salió una nueva Un nuevo skin Desde O unas nuevas balas Una nueva pistola O sea Hay gente que gasta ese dinero O sea Es ridículo Yo La verdad es que Digo Primero para contestar Yo creo que El comentario de José O sea La idea es Específicamente Que cualquiera pueda jugar ¿Verdad? Que No tiene que ser un pro Para montar tu equipo Y te vas a creer Que tu equipo Tú sabes Aunque cojan una pela En todos los torneos Ustedes son su equipo Tú sabes Y ese feeling de De pertenecer a este equipo Y representarlo En diferentes sitios Nosotros hemos visto Que equipos De deportes tradicionales Montan su franquicia De esports O sea Ya tenemos un equipo Por ejemplo Los guerrilleros Que son un equipo Que siempre están ahí Batallándose En la liga softball Desde el principio Son gente que ha estado Con nosotros Desde el primer torneo Ya montaron su equipo De esports Y compiten En Call of Duty Y tienen representación Representación En el torneo De MLB The Show Y eso es lo que queremos ¿Verdad? Que la gente Cualquiera sienta Que es parte de un equipo Y que compite Representando ese equipo Ese grupo de pana Sabes Whatever Este Por otro lado El El Bueno Me da una fiebre brutal Yo Hace par de años Yo cogí una fiebre Pero Enfermiza Con Clash of Clans Yo Yo Personalmente No tengo consola Ni juego En PC Porque Me costaría El matrimonio Este Pero Pero El celular No me lo pueden quitar Y el tiempo Y el tiempo Cuando Mis hijos están durmiendo O estoy En el baño Ese es mi tiempo O sea que a ese nadie Me lo puede tocar tampoco Y Cogí una fiebre De Clash of Clans Horrible Pero La verdad es que Era el momento Donde yo me conectaba Con panas que no veía nunca Tú sabes Esa fiebre la cogí en Nueva York Y hablaba con panas Que estaban en Puerto Rico A través de Clash of Clans Y Mitad de la conversación era Mira ¿Cuál es la estrategia Para ganarle a esta gente? Pero la otra mitad era Mira cómo está Cómo está tu familia Cómo están las cosas Literal O sea que Fomentaba un Tú sabes Era mi espacio Yo socializar Entonces ahora con Call of Duty Estoy enfiebrado Con el Call of Duty Mobile Y Y mano Ahora por las noches Yo me meto Y Y Y lo que hago es Meterme A hablar con mis panas Tú sabes Y digo mira Mitad del tiempo Estamos diciendo mira Vérate a este tipo Que viene bajando por la montaña Pero la otra mitad del tiempo Mira Y cómo están las cosas Y qué vamos a hacer Y qué estás haciendo Cómo está el trabajo Y gente que Otherwise No hablaría con ellos Porque ya no puedo Como que salir a Janguear Ya no veo ningún sitio No podemos ir a almorzar Pues en vez de eso Pues nos encontramos Siempre nos encontramos O sea no es inmediato 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 Vamos para la guerra Tú sabes Y la verdad es que Es una fiebre súper Y súper entretenida Y súper Es súper sana también O sea tú estás ahí En tu casa Hablando con tus panas Manteniéndose social Y nada Eso yo creo Eso es parte De lo que queremos hacer Eso que dijiste Me trae un pensamiento Porque me acuerdo Que Juan B Cuando empezó Lo de la pandemia Él tuiteó algo Que decía Esto es un poco nostálgico Pero ah no Que la gente Que está en la diáspora Básicamente Ha estado En verdad Una cuarentena Por muchos años Porque no ha podido O sea no tiene La facilidad De salir con sus panas De ir a la beer Porque verdad No tenemos A los allegados Y pues yo que llevo Acá en Estados Unidos Ya casi cuatro años El gaming Ha sido lo que Me ha mantenido conectado Con la gente ¿Verdad? Más cercana a mí ¿Sabes? Yo me conecto Hablo con los panas Mira cómo está el trabajo Y ese es mi jangueo O sea literalmente Mi jangueo Es poder trabajar Adiós Poder estar jugando Con los panas Y bueno Darnos updates de la vida Y así ha sido Por los últimos cuatro años Y cada vez que voy ¿Sabes? Ha sido la misma química Pero por eso yo creo Que el gaming Además de jugar Como mucha gente lo ve Es pasarla con la gente Que está cercana a ti Sí como que Y eso mismo Estás diciendo Como que hay veces Sí está bien El juego me gusta Y en la manera en que Todo se me hace fácil Y a la misma vez Tú sabes que Tú te juqueas con el juego Pero un gran chunk De todo este De todo este Toda esta obsesión Son los panas Porque Hay veces que yo digo Ah no y nadie online pichea ¿Sabes? Exacto Hay veces que tú Como que Quiero Que se yo Quiero jugar Dos o tres jueguitos Y me voy Ya cheque Pero hay días Que como que no Yo quiero dedicar Tres, cuatro horas A esto Y es por la gente Que sabe Es porque estás jugando Con tus panas Y más nada Definitivo Yo llevo Los tres que hemos vivido En la diáspora Y nosotros dos Que vivimos actualmente acá Yo Desde que empezó La pandemia Yo dije Yo primero me jugué Con COD Mobile Y empecé Empecé en Monopolio Empecé en Monopolio Que jugué con Josie Y dos o tres panas más Y Y fue como que Mano Sabes Nosotros Como que cabrón ¿Cómo no vas a hacer Este deal conmigo Bicho? Sabes Nosotros ahí Tirándonos Normal Pero Después Evolucionó COD Mobile Que revolucionó También Porque es como que Diablo Este juego Como que funciona Súper bien Para hacer De Para hacerle Un app Gratis Y Porque uno piensa rápido Yo no sé Si soy yo Que nunca he jugado Juegos mobile Pero yo pienso rápido En glitch Sabes Como que Eso no va a correr Como se supone Es un celular ¿Me entiendes? Sabes Y el mismo Monopolio Que Josie y yo compramos Que valía 2.99 En el App Store En iPhone Literal Mano Si tú te salías Y tú Si tú bajabas El notification bar Ya Glitchado Se desconectaba Se desconectaba Completamente COD Mobile Es tan ridículo Como que tú puedes salir Puedes volver Y puedes entrar Y es como si no te fuiste A ningún lado Es como que Diablo De hecho A veces A mí me ha crachado El juego Y como quiera Me reconecta Cuando vuelvo A abrir el juego O sea Estás en el mismo sitio Cuando vuelves a entrar Eso está bien Sí No en verdad Yo le he metido cariño A eso Mano Yo creo que El tema es Que Estos juegos Son el equivalente De los juegos tradicionales Para mí Y por eso es que Metro Sports Se está metiendo en esto Tú sabes En los juegos tradicionales Nosotros En el softball Que es nuestro fuerte Ahora mismo Nosotros jugamos Eso por los domingos Solamente los domingos Y los domingos Se convirtieron Para mucha gente En ese momento En donde ellos Se encuentran En el parque Con sus panas Que quizás no los ves En la semana Pero tú sabes Que el domingo La gente está Looking forward Tú sabes Hay veces que llueve Y la gente Se molesta Porque Porque ese era Mi momento De janguear Con mis panas De verme con ellos De contarles Las cosas Que había pasado En la semana Tú sabes Tu momento Eso se dice Con tus panas Y tú estabas seguro De que tú estabas Separando ese momento De la semana Para eso Y nadie te podía molestar Tú sabes Que es como Hay veces que tú dices La excusa para beber Pues ya tú tienes La excusa para beber Allí Todos los domingos Ibas a ver el softball Pues estamos La idea es crear Lo mismo En la parte De esports Porque entendemos Que es lo mismo O sea Estamos separando Este tiempo En nuestras ligas Para contactarte Con tus panas Y hablar Yo tengo un pana Con Ema Yo tengo Una de las personas De nuestro equipo Que es el comisionado De la liga De Mobile De Mobile Él se llama Emanuel Cruz Él Él se interesó Por esto Y conoció Sobre Metrosport Porque él trabaja Conmigo Directamente En la firma De consultoría Donde yo trabajo Y él me dijo Bueno Eso me encanta Lo que tú estás haciendo Que se yo Me gustaría ser parte Y nada Lo hemos ido involucrando En esto Y él está súper Pumpeado Y la cosa es que Con Ema A veces Nosotros sacamos tiempo Hasta hablar Para hablar Por el trabajo En vez de En vez de tener Un conference call Decimos Mira Podemos O separar Media hora Para esta llamada Para discutir Este tema Del trabajo O Podemos jugar A T-Mobile Matar un par de gente Podemos jugar Dos Battle Royales Y Hacer un brainstorming Mientras Estamos Escapando De la tormenta Literal Si 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 Como que Un pana Otra cosa Que Que como que A mi Me sorprendió Un poco De un pana Que dijo Fue como que Cabrón En serio Es como que Ajá Es normal Por 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 irme un poco Deep Tú Carlos Que estudiaste Pues filosofía Que me acuerdo Que una de las Una de las Clases que tome En desarrollo humano En la universidad Fue con el profesor Marco Rigau Y Y él dijo Que una de las De las Mejores cosas Del deporte Es la batalla De los egos Y eso se quedó A mi Por Por el resto De mi vida Como que O sea Se me marcó Y Lo he visto Ever since Después de ahí Lo vi Lo vi siempre En todo tipo De cosas Y más en los deportes Es como que Eso es la batalla De los egos Y yo que llevo Jugando baloncesto Toda mi vida Fue como que Me transformó So Un pana mío Como que Ah Que me Me encojone esta gente Que lo coge bien en serio Y que yo no sé qué Y que Como que tengo que matar Y yo loco Pero es que Esto es un deporte Como cualquier otro O sea La gente lo va a coger así Y no importa qué Yo soy mejor que tú Y punto Esa es la mentalidad Cuando tú Cuando tú Prendes la consola Y empiezas a jugar Multiplayer Con un montón de gente Random Hay un corte Hay un corte Yo no sé si Yo creo que en mobile No lo hay Pero Yo creo que Si no estoy seguro Corrígeme tú Carlos Si te acuerdas Entre medio de cada juego Multiplayer De Call of Duty Warzone Hay Un momento En que los dos equipos Se reabren los micrófonos Y en ese En mobile no lo hay Pero estaría brutal Pero entonces Como que cuando se acaba el juego Se abren Bueno y lo que hay ahí es Como que Ah Vete pa' carajo tú Como que Fuck you Y eso es Se abren Los gates of hell Y ahora Una cosa bien cabrona Que pasó Que está bien nítida Es que abrieron El Como que Se cruzan los micrófonos Cuando tú matas al oponente Proximity chat Se llamó Proximity chat Mano Eso está tan duro Yo vi un Yo vi un Un video De cuando matas a un boricua ¿Tú viste eso? No lo he visto Pero está bueno Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo En la página A mí me da gracia Porque cada vez que Mato a alguien Y escucho el proximity chat Ya yo sé que es un boricua Yo le digo a todo el mundo Ah Eso es un boricua Eso es un boricua Sí, sí, sí Porque es que uno los conoce Demasiás rápido O sea Lo que tú dices Juanvi Es verdad porque Yo no me considero Un gamer Hardcore Porque a mí no me gusta mucho Jugar los campaigns No me gusta jugar mucho Los juegos que son De una persona Y tienes que Completar esta misión A mí lo que me gusta Es jugar multiplayer Y es lo que tú dices Yo quiero jugar algo Que yo pueda demostrar Que en ese juego Yo fui mejor que tú Y eso es lo que estamos hablando ¿Me entiendes? Un juego que tú Montes tu equipo Y tú digas Mira Yo voy a montar mi equipo Y vamos a practicar Y yo voy a demostrar Que yo soy mejor que tú Y ahí es que se da Esa dinámica De que Tú practicas con tu equipo Está el trash talk Están las estrategias Y se pone bien serio Y así es Yo he hecho con mis panas También Mira Esta es la estrategia De este juego Y yo creo que Esa es la similitud Que hay Sí, mano Y la gente Que lo coge en serio No sé si vieron No sé si han visto The Last Dance De la El documental de Jordan De Netflix Que creo que sale Esta semana La próxima En Netflix Y hay una escena Que se me quedó En la cabeza Y está Dennis Rodman Hablando Que fue el mejor Defensive player De toda la liga Baloncesto En esa época Y hubo una época Que los Pistons De los Detroit Pistons Toda la liga Lo odiaba Porque ellos jugaban Bien físico Y pues los árbitros Eran bien flexibles Con toda esta cuestión Pero Dennis Rodman Dennis Rodman Estudió tanto La defensiva O sea Él cuenta Que cuando Él se iba a practicar Él se paraba En el aro Y le decía A un pana Como que Mira Un pana Que no juega Vázquez Le decía Tira 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 la bola Entonces Él sabía Cuando la bola Picaba En cierta En cierta esquina Del aro Él sabía Donde iba a caer Entonces tú ves Que es una escena Que él se va Como que Si caes aquí Caes para acá Si caes para aquí Y con las manos Empieza a jugar así Como si Mimicking la bola Donde iba a caer Nosotros mismos Nosotros mismos Hablando Y eso es lo cool De todo esto Que yo tengo la excusa De hablar bien serio Con todas las panas Y la gente que conozco Y gente que me Que puedo invitar A mi podcast Para hablar temas serios Cuando en persona No es real Esa conversación real Siempre va a haber Un poco de superficialidad No sé si lo dije No sé si es el podcast Pero Cuando ahí está el juego Es como que Ok Vamos a ponernos serios aquí ¿Qué está pasando? Yo creo que el problema Era esto ¿Sabes qué? Como que No, no Vámonos para la izquierda Vámonos para la derecha Hay un tema serio Que no pasa En la relación ¿No entiendes? Es como que Va mucho más allá Es como que Es ridículo Es como que Chicos Hay que comunicarnos Hay que comunicarnos Como equipo Es como que Son problemas de relación De relación de matrimonio Y eso está ahí cabrón Eso está Toda esta cuestión De a lo que evoluciona Y a todo lo que llega a ser Eso me es por la cabeza Y me ha encantado Todo lo que Lo que ha sucedido Desde que Desde que compré el Xbox Que me imagino que pues Y desde que me uní Con Metro Sports Y desde que Ya he ganado Cuatro veces En Wars No son las Treinta de José ¿Verdad? Pero Estamos muy lentidos Ah perdón Perdón Pero Algo Algo que iba a decir Es que tú dijiste Antes Nos juntábamos Todos con Lennice Super Smash Brothers Luego Salió Multiplayer Online Que eso revolucionó Y yo creo que Un tercer paso Que pasó hace poco Es el cross platform Antes Si tú tenías Expo Tenías que jugar Con los de Xbox Si tú tienes Playstation Y cuando llegó Fortnite Si si porque Ah cuál es mejor Pero cuando llegó Fortnite Que fue De los primeros juegos Porque no me atrevo A decir que es el primero Dijo no no Ahora todas las plataformas Pueden jugar juntas Ahora salió Call of Duty De esa manera Y ahora tú La plataforma que más te guste Cómprala Que como quiera Puedo jugar contigo Y yo creo que eso le dio Un boost bien brutal A la industria del gaming Y por eso es que Ahora todo el mundo Está jugando Porque Si yo no Si en Siete años atrás Yo no iba a poder jugar Con Juanvio Porque él tiene Xbox Pero ahora me puedo Opener en Playstation En la compu En donde sea Y juego con las mismas personas Yo creo que eso fue Un paso súper importante En la industria Si no en verdad que si Como que Esta cuestión Yo me acuerdo que Muchas de las amistades Que yo juego hoy día Son de Xbox Y yo mantuve Mi relación Con uno de mis pana De que se mudó a Chile En high school Fue todo high school A través de Xbox Pero Una era como Que tú eres Playstation O sea Como que Había este Y más Y más Y más Si eres PC Y pues ahora Como que Se están Nivelando Los Se están nivelando Todo Pero a la misma vez Los de PC Siempre van a tener La delantera Pienso yo O sea Tienen más poder Tienen Tienen la opción De O sea Tienen mucho más Tienen muchas más Cosas Para añadirle Al sistema Para que Corra mejor Y es más fácil De darle update A tu setup De poder hacerle Customize Que el Xbox y el Playstation No tengan esa oportunidad Y En realidad Si te da una ventaja Siempre hay que tener El skill Pero definitivamente PC te da Una ventaja En los frames Y todo eso Que siempre va A darte una ventaja Gratuita Entre comillas Porque no es gratis Si, si, si No, claro O sea El setup nunca Nunca es parado Carlos envió Hace poco al grupo Como que una foto De como que En serio hay gente Hay 422 personas Viendo un tipo Jugando un simulator De De trucks O sea La verdad es que Hay mercado para todo Es como estábamos hablando Más temprano Hay gente que Que consume lo que sea O sea Es mercado para todo Es nicho para todo Y de verdad Es como yo le Yo estaba tratando De explicar La verdad Una Una co-worker mía Que Que es un poco mayor Que yo Porque está hablando Del streaming Y como yo veo Vídeos en YouTube Y ella Pero que esto es Viendo otra gente Jugando los videojuegos Y yo Ok Tu ves NFL ¿Verdad? Y ella sí Pero es lo mismo De a ver Kim Kardashian ¿No? Tu ves Vamos a poner NFL Vamos a suponer Que a ti te gusta Jugar NFL Pero amateur Con tu gente Fútbol americano Tu estás viendo Personas Haciendo cosas Que tu nunca Vas a poder lograr Jugando el deporte Que tu nunca Vas a poder llegar A ese nivel Es lo mismo NBA MOB Los esports Es lo mismo Es un deporte Que probablemente Tu nunca vas a poder Llegar a ese nivel Y tu estás viendo Alguien Haciendo jugadas Que lamentablemente Ya sea por tu talento Ya sea por las horas Que tú tengas Para dedicarle a ese deporte Nunca vas a poder hacer Es lo mismo Y eso es lo que me gusta Por eso es que ¿Sabes? Metro Sports Es Es Básicamente Softball Y es lo mismo En gaming ¿Sabes? En el 2020 Ya no hay diferencia No hay diferencia Igual tienes que Practicar Igual tienes que Hacer estrategias Con tu grupo Igual se forman Las mismas dinámicas De ego Como dice Juanvi Tú sabes Se forma esta guerra De ego Entre los equipos Todo eso Es bien parecido Tú sabes La verdad es que Yo creo que Una de las razones Por las cuales Nos metimos en esto Además de por ser Fiebrut De 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 gaming también Y por Gozarnos ¿Verdad? Todo esto Toda esta dinámica Y por la visión Que tenemos De que sea accesible Para todo Es porque La verdad es que Se parece Se parece Es lo mismo ¿No? O sea se parece En todo Y El tema de que Nosotros tengamos ya Una experiencia Con los deportes tradicionales O sea los deportes tradicionales Llevan Mucho más tiempo Que los deportes Electrónicos ¿Verdad? O sea que Claro Y cuando tú miras La gente que Los duros 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 En esports Lo que reclutan Por lo general Para hacer Mejor El broadcasting Para hacer mejor Los torneos Son personas que vienen De deportes tradicionales Porque Ya Deportes tradicionales They have figured it out ¿Verdad? Cómo hacer el espectáculo Cómo hacer Que la gente se pompee O sea Llevan Ya Fue así 100 años En En esta industria De espectáculos De deporte Pues ya tú coges Toda esa sabiduría Y todos esos learnings Y todo eso Todo Todo lo que Hicieron bien Hicieron mal Por 100 años Y lo convertiste A esports Porque es un Es como un deporte Perdóname Es como un deporte nuevo Entonces nosotros Que estamos empezando En Digo Que estamos empezando Ya llevamos 3 años En el mundo De deportes tradicionales Dijimos ¿Quién mejor que nosotros En Puerto Rico Para Meterle a esto de esports? Porque ya sabemos Cómo se comporta Puerto riqueño En los deportes tradicionales Es cuestión de Vamos a traducirlo A esports Y Hasta ahora ¿Verdad? Estamos arrancando Más que nada Pero hasta ahora La acogida ha sido Súper buena Y Lo que hay es De aquí para arriba Vamos a seguir creciendo Y le vamos a meter Todo el empeño Que le metemos A nuestras ligas Tradicionales Y esto va a seguir Como la espuma Para arriba Si me gusta Yo creo que podemos Acabarla ahí Llevamos más de una hora Bueno Vamos a tirar las redes ¿Dónde se pueden suscribir En el torneo De De Coloturi Warzone Que acaba hoy Domingo Este episodio va a salir Mañana O sea Hoy Si Nada Metrosportspr.com Slash C-O-D Warzone Si quieren ver Todos los torneos Pueden ir a Metrosportspr.com Slash Gaming Y allí Estaremos Actualizando Todos los torneos Que tenemos corriendo La idea es tener 10 juegos Ahora mismo Y que esas ligas Sean recurrentes Cada 3 semanas Cada 2 semanas Whatever Semanal Metrosports Queremos que Metrosports Sea el hub Para jugar un torneo De lo que sea De una manera fácil Y que la gente La pase Vamos allá Bueno Gente Me pueden conseguir a mí Don Juan del Campo En todas las plataformas Cafemanopodcast.com Para Conseguir esto en YouTube Esto está disponible en YouTube Acuérdense Dar el amor El review El share Todas esas cositas bonitas Que ayudan al podcast Crecer Y Darle vida Así que gente Gracias Carlos José Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima Suave Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.